Se le han vaciado dos ráfagas porque se encuentran casquillos por todos lados. Conversaba amenamente con un grupo de amigos cuando sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron y desataron la balacera en la avenida Ferrocarril en el Agustino. Los sicarios dispararon hasta 30 veces contra este ciudadano venezolano quien perdió la vida al instante, la madrugada de este jueves. Otro hombre resultó herido. Nosotros estábamos ahí durmiendo así echadito y nos echamos así. La metralladora pero... ¿Y qué puede escuchar? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién? ¿La víctima? ¿Uno de los que fue atacado? ¿Qué decía? Me dieron, me dieron. Se me fue corriendo por allá. De acuerdo a información policial, el crimen se trataría de un ajuste de cuentas por parte de bandas rivales relacionadas a los hijos de Dios dedicados al sicariato y extorsión. ¿Cuántas balas más o menos puede escuchar usted? ¿Cuántas balas más o menos? ¿30 balas más o menos? ¿Contra una sola persona, un hombre? No sé, no sé. Eso sí no sé. Escuché, estaba durmiendo en mi camión ahí, cuidando y... La oscuridad en la zona y la falta de patrullaje son aprovechadas por los criminales para cometer sus delitos. Por acá, en las horas de la tarde, noche, no me atrevo acá. Yo tengo que pasar por el otro lado, por las casas, ¿no? Ahí un poco más tranquilo, pero por esta zona no. Hay mucha oscuridad, no hay mucha gente. Es decir, cuando en la tarde, en la noche cierran pues todos los locales y esto queda en silencio. Los vecinos califican esta parte del Agustino como tierra de nadie. En la noche ya tienes que ver a la distancia si hay gente o no, caminar con mucho cuidado. Si no, asaltan a las chicas, asaltan a los jóvenes, entre dos, tres. Andan en moto también. En moto andan, estás pasando y se bajan y te asaltan. Y a uno no, si se defiende, los matan. Yo veo que sí rondan por allá adentro, pero por acá en la noche ya no se ve. La verdad, en la noche no se ve la seguridad ni serenazgo por acá. Las cámaras de vigilancia de los negocios cercanos ayudarán a identificar a los responsables de este hecho de sangre. Cabe señalar que el hombre herido fue trasladado al hospital Hipólito Unánue.